Bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes y con el doctor Robinson Cuadros, que es de Colombia, está en Bogotá, fíjense nada más qué maravilla este poder comunicarnos así, y con un tema que de veras me pareció un título precioso, es la geriatría espiritual, cuando los ojos hablan. Bienvenido Robinson, qué gusto que estés en Enlace 50. Ay, muchas gracias Enlace 50, Concha, por esta invitación tan maravillosa que nos hace y que la tecnología nos permite llegar a todos los rincones del mundo. Sí, eso está increíble. Robinson, te voy a pedir un favor enorme, preséntate por favor con la gente, con nosotros, con nuestro público. Bueno, pues yo soy Robinson Cuadros, soy médico especialista en geriatría, de acá de Colombia, en este momento lidero la ruta sociosanitaria de personas mayores en una caja de compensación familiar aquí en Bogotá que se llama CAFAM, y represento a Colombia ante el Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Todo tu trabajo es con adultos mayores, Robinson, y tienes, bueno, pues una experiencia amplia en este tema. ¿Qué te llevó a trabajar con las personas mayores? Uy, mira que hay cosas que aparecen en la vida y que se van construyendo poco a poco. Este amor y este gusto por las personas mayores nace desde mi infancia cuando veo a mi padre, que ya falleció hace 5 años, a sus 89 años. Yo tuve un padre muy mayor, pero él, digamos, tenía un negocio de telas, era comerciante, y los fines de semana llegaban los ancianos pobres a pedir, digamos, ayuda económica a todo el comercio. Y yo me acuerdo mucho a mi papá que el regalo que les daba a ellos era un abrazo muy grande. Mi mamá se estresaba un poco porque decía, no, ¿cómo los abrazas si vienen medio desarreglados, sucios, de mal olor? Y mi papá decía, un abrazo vale mucho más que una moneda. Y eso yo lo veía muy desde pequeñito y verdaderamente veía la expresión en la cara de estos adultos mayores de profundo agradecimiento. Y eso poco a poco, digamos, fue marcando mi vida en el contacto con las personas mayores, la cercanía, el contacto físico, el poder interpretar sus verdaderas necesidades. Yo nunca me imaginé como médico, la verdad. Yo empecé estudiando artes plásticas. Y era muy curioso porque me encantaba pintar rostros de ancianos. Por eso te digo que hay cosas que uno lleva adentro y que simplemente luego la vida le permite aflorar. Y en medio de medicina empecé a ver como con un poco de preocupación cómo los médicos rechazaban las consultas de personas mayores. Decían, no, llegó otro viejito, que chicharrón, vienen con muchas cosas, no, mejor que lo vea otro, yo no quiero ver ancianos. Y después comprendí que era el miedo a entablar una relación afectiva, el miedo a lo desconocido porque en la medicina, pues casi en la mayoría de facultades no se ve geriatría. Y pues el miedo a no saber cómo diagnosticarlos, cómo formularlos adecuadamente. Entonces yo, pues para mis adentros pensaba, así como existe la pediatría para niños, debe haber algo para adultos mayores. Y ahí fue donde empezó como esa intriga. Qué interesante, fíjate. Y ¿hace cuánto acabaste la carrera? No, ya hace un poco más de 10 años. Sí, porque tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, Robinson? 42. Sí, sí, eres jovencísimo. Y esa cercanía que tienes tan bonita con los adultos mayores, porque yo creo que en ti se ha convertido en una pasión, ¿no? O sea, realmente tu trabajo es tan entregado. Y esto que ayudas no solamente desde el plan médico, sino de la parte de CAFAM. ¿Qué es exactamente CAFAM para que aquí las personas que nos estamos escuchando te podamos entender? Bueno, digamos, las cajas de compensación familiar en el país son entidades público-privadas que, digamos, protegen a los trabajadores. Entonces, todos los trabajadores en Colombia tienen un aporte del 4% de su salario a una caja de compensación familiar. Y esto les permite acceder a turismo, a cultura, a salud, a educación, con unos precios muy, muy económicos. Y, digamos, que las cajas de compensación todas tienen programas de adulto mayor. La pionera en el país en estos programas fue precisamente CAFAM. Y ahí, pues, ya, digamos, llevo cinco años trabajando. Luego, antes había trabajado en el sector público, asesorando al Ministerio de Salud en Colombia, en la política colombiana de envejecimiento y vejez. Entonces, y, digamos, todo este recorrido me ha ayudado a ampliar la mirada de las diferentes vejeces. Porque es muy diferente envejecer en medio de una comunidad étnica, siendo parte del conflicto armado, que, pues, en Colombia lo vivimos y lo sufrimos muchísimo, siendo parte de un grupo migrante. En fin. Entonces, esto amplía la mirada y permite generar diferentes enfoques que verdaderamente resuelvan necesidades. O sea, porque todas las necesidades son diferentísimas. Entonces, tú estás conociendo las diferentes vejeces, que también las diferentes vejeces, no sé, de los 60 a los 70 es una y de los 70 a los 80 es otra, de los 80 a los 90 es otra, ¿no? O sea, esa parte de que tercera edad o vejez de los 60 a los 100, a mí me parece que no aplica. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues es que nos inventamos números y nos inventamos el tiempo. A mí un amigo de 92 años me decía, pues viejo el viento y todavía sopla y viejo el sol y todavía calienta delicioso. Entonces, pues la verdad no existe edad como tal. Existen seres humanos que están en un proceso de crecimiento y eso es lo que yo he descubierto. Y, digamos, en mi consulta médica como tal, tengo muchas personas mayores de 100 años que escucharlas es verdaderamente un disfrute, ¿no? y cómo te sacuden y te dicen, fíjate verdaderamente qué es importante en la vida y qué te genera salud. O sea, ellos son los que me atienden a mí, la verdad. Atienden al geriátrico. Sí, sí, sí. A ver, pláticanos algunas cosas que hayas aprendido de los mayores. No, mira, además de su chispa, ellos siempre están en busca de que alguien los vea como personas, como enfermos o como personas que están con una fecha de caducidad como lo hemos puesto, digamos, culturalmente. Entonces, con ellos me doy la oportunidad de hablar abiertamente de sexualidad, de espiritualidad, de metas a cumplir, de sueños, de travesuras, y me enseñan pequeños secretos que se convierten, pues digamos, en grandes tesoros para mi corazón, para mi día a día. Entonces, la experiencia de compartir con ellos, de escucharlos, de sentir sus miedos, de mirar todas esas capacidades que tienen, pues permite ampliar los horizontes y ver la medicina, digamos, desde un horizonte mucho más real, no desde el síndrome, desde encasillar a todos dentro de una enfermedad y que para esta enfermedad existe tal medicamento, sino poder ir un poquito mucho más allá, mirar la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, todo el multicomponente que tenemos los seres humanos. Entonces, el título del programa, la geriatría espiritual, ¿por dónde vamos? Pues mira, es muy curioso que cuando yo empiezo mi especialidad en geriatría, aquí en Colombia son cuatro años que dura la especialidad, nos dicen, la geriatría tiene una visión integral, una visión multicomponente, entonces para el geriatra es igual de importante evaluar la funcionalidad, evaluar la parte mental, la parte cognitiva, la parte social y la parte espiritual. Entonces, cuando yo veo en los textos de geriatría que es importante evaluar la parte espiritual, yo decía, caramba, eso ya es otro tema muy difícil de tocar, porque casi siempre confundimos religiosidad con espiritualidad. Y pues a uno le dice, no, ni de política, ni de fútbol, ni de religión, te vas a meter porque te metes de problema. Y para las personas mayores es un tema importantísimo, y eso tiene una explicación, digamos, desde el punto de vista neuropsicológico, donde unas zonas del cerebro en la medida en que envejecemos se preparan para trascender, para ser mucho más profundos, para saber pasar la página, para aprender a perdonar. O sea, en la medida en que envejecemos verdaderamente nuestro cerebro se prepara para ser mucho más colísticos, mucho más profundos en nuestros comentarios. Y esto es muy bonito en la medida en que uno también aprende a descubrirlo, porque son capacidades que estamos desarrollando en la vejez. Entonces, esta espiritualidad es un tema que abarca muchos aspectos, desde el aspecto de la realización personal, desde qué te hace latir tu corazón, tu propósito de vida, qué tan preparada estás para partir cuando llegue ese momento, y cómo, digamos, te mueves en sociedad, descubriéndote a ti mismo. Entonces, es un componente igual de importante como cuando evaluamos la falla cardíaca, la hipertensión, la diabetes, es igual de, o más importante porque es el trasfondo de todo. Nada más, qué interesante. ¿Y cómo lo evalúas? O sea, supongo que habrá personas y personas, algunas que no quieren abrir esa parte y comentarla contigo, y habrá otras que los ves muy firmes. ¿Cómo prepararnos para llegar a irnos consolidando espiritualmente? Pues mira, digamos, en geriatría utilizamos escalas para medir todo. Entonces, que si quieres mirar qué tan independiente funcionalmente es una persona, entonces miramos la escala de Bartel, si queremos mirar la parte cognitiva, entonces el mini mental, el moca. La parte espiritual también tiene escalas y hay muchas. O sea, hay más de 30 escalas a nivel mundial para mirar qué tan resiliente es una persona o cómo afronta su vida desde su interior. En Colombia utilizamos una que se llama la escala de Durel, que es hecha por unos colombianos y unos mexicanos en Texas, pero hay muchas que, por ejemplo, para pacientes, por ejemplo, o para personas que están llevando un proceso de cáncer o que están llevando un proceso antes de una cirugía. Hay escalas para medir todo esto. Y, de hecho, la misma Organización Mundial de la Salud habla que la espiritualidad abarca todos los aspectos de la vida humana que tienen que ver con las experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales. Y claramente ellos hacen la diferencia entre ser espiritual y ser religioso. Pero, digamos que uno como ser humano tiende a ser sordo y ciego frente a lo que la vida le presenta. Cuando yo empecé a tocar este tema de la espiritualidad en geriatría, yo decía, desde hace rato he venido teniendo experiencias, encuentros, emociones con personas que llegan a la vida a enseñarte, a dejarte precisamente estas notas especiales en tu corazón. Pero a veces uno las deja pasar. Y hoy, precisamente, que estaba muy emocionado de encontrarme contigo, me acordaba cuando estaba en el internado, o sea, en el año antes de graduarme como médico, estaba yo en un hospital que estaban hasta ahora inaugurando, y llega una señora de 89 años, 88 años, al servicio de urgencias, yo estaba solo y le dije, cuéntame, ¿por qué vienes? Y ella me dice, es que no quiero morir sola en mi casa, entonces vengo a que por favor me hospitalice para morir en compañía. Y yo, pero, pues, ¿con quién vienes? Me decía, no, yo estoy sola. Y yo, pero, pues yo te veo bien. O sea, así que te estés muriendo, pues no. Ya me dijo. Te estoy enferma. Sí. Y ella me dice, no, lo que pasa es que tengo un cáncer de páncreas. Y yo, pues, una vez empecé a mirar y dije, pues un cáncer de páncreas tiene un pronóstico de tres meses. O sea, verdaderamente es un cáncer muy agresivo. ¿Hace cuánto te lo diagnosticaron? Y ella me dice, hace 15 años. Y yo le dije, ah, no, te puedes ir para tu casa, tranquila, eso no es ningún cáncer de páncreas. Mira, el cáncer de páncreas, es uno de los cánceres más agresivos. Y ella me dice, no, lo que pasa es que hace 15 años cuando me lo detectaron, yo no me podía mover en ese, no me podía morir en ese momento. Porque mi hija, mi única hija, se ganó una beca para irse a estudiar a Estados Unidos y me dejó a mi nieta recién nacida para que yo la cuidara. Qué barbaridad. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, me dice, y ayer regresa mi hija de Estados Unidos porque mi nieta cumple, pues cumplió sus 15 años y se la llevó a vivir a Estados Unidos. Entonces, cumplí mi misión. Qué interesante, qué barbaridad, qué fuerte historia. Complejo. Y pues mira, yo le hablé al profesor, le conté todo y dijo, mire, para dejar tranquila a la señora, tomémosle una ecografía abdominal y le decimos que no tiene ningún cáncer de páncreas que se puede volver para su casa porque ya es tarde. Le tomamos la ecografía, le tomamos la ecografía y estaba totalmente invadida de cáncer. Sí, totalmente invadida. Pero ella, muy, digamos, muy tranquila, muy, muy, muy consciente de lo que estaba pasando. Entonces, yo le pedí al profesor que por favor lo hospitalizáramos porque estaba sola. Ella se acomodó, sí, ella se acomodó, me tomó la mano, me dijo, ay, gracias por no dejarme sola. Yo me fui a recostar un poco porque ya era como la una de la mañana. A las tres de la mañana me levanté a pasar ronda y pasé cerca de ella y estaba muerta, ¿sí? Con una sonrisa en sus labios, tranquila. Qué barbaridad. Y alguien la acompañó, ¿no sabe si alguien estuvo cerca? Sí, 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 yo se la recomendé a una de las enfermeras, le conté toda la historia y la enfermera me dijo, mira que se apagó como una velita, no sufrió, ella simplemente no quería estar en casa sola y pudimos, pudimos tener esa experiencia y uno dice, en la medida en que uno ejerce su profesión de médico, ve muchas cosas que no puede comprender, ¿sí? Desde la ciencia. O sea, cómo un cáncer de páncreas le dura a una persona quince años, eso no tiene explicación, pero lo que dices tú, el propósito de vida, el propósito de vida. Qué interesante, qué barbaridad. Entonces, fíjate, es que esa espiritualidad es como un castillo de fortaleza, ¿no? O sea, es lo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida y es la que nos hace diferenciar lo importante de lo que no es tan importante y la que nos hace, si aprendemos ser más humanos, más comprensivos, más humildes, lo que tú dices, y poder dar, o sea, eso que te decían, ¿qué te decían los mayores? Cuida tu salud y queda la otra. Pues la verdad, ellos, ellos, ellos te dan muchos ejemplos de vida, ¿no? Yo, a lo largo de todas estas experiencias, pude estar tres años en el Instituto Nacional de Cancerología y no uno, sino varios pacientes me decían, doctor, doctor, usted me puede dar permiso, yo sé que yo me estoy muriendo, pero es que esta noche se graduó a mi nieto, entonces, deme permiso de irme del hospital, voy a la celebración, a la graduación del nieto y mañana le juro que yo regreso para morirme acá, ¿sí? Qué barbaridad. Y así lo hacíamos y regresaban y decía, no, 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 es esa fuerza interior, es esa fuerza interior que, que nos, que nos enseña a que hay algo mucho más que nos mueve y que tenemos que claramente ir descubriendo e ir fortaleciendo en este llamado viaje espiritual. Sí, pero a ver, tú estabas diciendo la geriatría espiritual, cuando los ojos, ¿qué? Hablan. ¿Y qué, qué es eso de cuando los ojos hablan? A ver. Mira, eso fue una expresión que aprendí desde la psiquiatría y desde la neuropsicología, trabajando con pacientes o con personas con Alzheimer, en la medida en que los trastornos neurodegenerativos van, digamos, apagando las funciones físicas de las personas, las personas tienden a seguirse comunicando desde sus emociones, pero nosotros pareciera que hemos perdido esa habilidad. Entonces, una neuropsicóloga me decía, mira, lo importante de la comunicación humana está en la mirada, porque la mirada, pues nuestros ojos son el espejo del alma, dicen, ¿no? Y ella me decía, cuando te vayas a comunicar con una persona mayor, sobre todo si tiene un deterioro cognitivo, quítate el ojo de pescado. Y yo le decía, ¿cómo así el ojo de pescado? Me decía, sí, mira, mira una mojarra nadando y después mira la frita, ¿sí? el ojo no le cambia, es una mirada vacía, inexpresiva, ¿sí? Entonces, me decía, me decía, los ojos hablan. ¿O por qué crees que un niño pequeño, ¿sí? Cuando llega a una visita a la casa, o sale corriendo despavorido, o hace una empatía cariñosa o amorosa con la visita, ¿sí? Porque solo al comunicarse visualmente, los niños que están en una etapa de neurodesarrollo generan o ese rechazo o esa empatía. Decía, nosotros los seres humanos nos comunicamos a través de la mirada. Y mira que la pandemia, pues, por el uso obligatorio del tapabocas, nos recordó que nuestros ojos son los espejos del alma y hablan y expresan nuestras emociones. Entonces, hablar con los ojos nos permite, primero, vernos en un espejo, ¿sí? Hablarnos a nosotros mismos, mirar cómo es la expresión de nuestra mirada y cómo, de acuerdo a cómo estemos emocionalmente, nos cambia la expresión del rostro, nos cambia el tono de la voz, la postura corporal y todo esto es el lenguaje emocional. Por eso, digamos, enfermedades como el Alzheimer puede que te apague en el cerebro, pero no tus emociones ni tu corazón y ahí, digamos, hay una comunicación espiritual, una comunicación desde el interior, desde esa fortaleza que nos hace reconocernos verdaderamente quiénes somos como personas. Qué maravilla de conversación. De veras, yo no había escuchado este enfoque y me tienes encantada. Nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos en un momentito. Soy Concha Loportilla, quédense en Enlace 50 y sigamos aprendiendo del doctor Robinson Cuadros desde Bogotá. Ya estamos aquí de regreso con ustedes este sábado en Enlace 50 y pues continuamos nuestra plática con el doctor Robinson Cuadros que nos estaba dejando a mí muy conmovida, muy emocionada, aprendiendo mucho de esta geriatría espiritual y de cuando los ojos hablan. Yo sí creo que los ojos hablan, igual que tú dices. y qué belleza tener a un geriatra si eres un adulto mayor, tener un geriatra que entiende tu mirada, que está preocupado por lo que estás sintiendo, que te ve como una persona espiritual, que le preocupa esa fase tuya. Entonces, ¿puede un geriatra como tú o la educación de la geriatría en ese sentido, hacer que la persona aumente su parte espiritual? O sea, ¿guiar un poco? Claro que sí. Digamos, a mí es muy curioso porque cuando empezamos a intercambiar sentires de alma a alma porque a mí no me gustan las relaciones jerárquicas, es decir, aquí llegó tu médico y te va a decir qué tienes que hacer para vivir mejor. Creo que es un mutuo aprendizaje, es una relación entre dos seres humanos que están compartiendo sus debilidades, sus conocimientos. Entonces, aprendemos el uno del otro. En ese momento de compartir empezamos a descubrir que nuestra vocación de ayuda y servicio pues no es otra cosa que una respuesta a una llamada espiritual. Y empezamos a tocar temas trascendentales sobre la preparación para la muerte, sobre cómo nos quitamos esos rencores, esos pesos de encima de lado a lado, cómo logramos perdonar, cómo comprendemos que somos seres frágiles, que tenemos grietas y que afortunadamente pues tenemos grietas porque por ahí entra la luz. Si fuéramos herméticos no podríamos recibir ayuda de nadie. Y cuando terminamos estas conversaciones con las personas, muchos me dicen ¡ay, gracias padre! Y yo, ¡no! Yo soy médico. Y ellas me dicen ¡ay, sí! No sé por qué se me salió el padre. Pero yo, yo creo que no estoy hablando como padre, pero llegan a un punto de decir no toco estos temas con nadie más, qué bonito poderlo expresar, que se les sale esa frase al final. Claro, pero ve la comunicación que entablas tú con ellos entonces y con las personas y bueno, todas las otras partes están cubiertas, o sea, la parte neurológica, la parte fisiológica, la parte social, todo lo que evalúas con una persona mayor. Jorge, me llamó la atención que dijiste que el cerebro se va preparando y que aparte también estabas en psiquiatría o así, o sea, ¿tú estudiaste también esa parte? ¿Psiquiatría? Digamos, nosotros vemos en geriatría la cardiología geriátrica, la psicogeriatría, vemos, digamos, todos los componentes a nivel fisiológico, biológico y funcional de la persona que envejece y nosotros vemos cómo, por ejemplo, en la medida en que envejecemos, el lóbulo frontal que es el de nuestro comportamiento focaliza la mente para la oración, o sea, se fortalece para hacer oración, meditación, ¿sí? Los lóbulos parietales están implicados en el sentido y el autoconocimiento como la reflexión en mi estado de espacio y tiempo. El sistema límbico que es el maneja, el que maneja, digamos, todas las emociones experimenta precisamente ese poder del perdón, de la sabiduría y todo esto se ha podido identificar en estudios neurofisiológicos, con tractografías cerebrales, resonancias en monjes, budistas, en religiosas y esto, digamos, ha permitido hablar incluso de un nuevo término que muchos no conocen que es la neuroteología y es como el cerebro se prepara para trascender, para comprender fenómenos que van mucho más allá de lo explicativo y de lo racional y que nos permite, digamos, comprender el poder de la oración, del autoconocimiento. Nosotros, por ejemplo, en América Latina sabemos que el 92% de las personas mayores tienen una filiación religiosa y creen que, pues digamos, sus conocimientos o sus creencias verdaderamente tienen un impacto en salud. Entonces, yo como médico no puedo dejar eso a un lado si para esta persona es importante. Entonces, me puse a hacer pues varias investigaciones y hay universidades que tienen laboratorios de investigación en espiritualidad. La Universidad de Duke, la Universidad del Norte de Texas tienen, digamos, grupos de investigación donde muestran que las personas que tienen, digamos, esta afinidad espiritual tienen una mejor satisfacción de la vida, mejor autopercepción de la salud. Incluso, hay estudios muy interesantes donde tienen un mejor estado cognitivo o si les da una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, no progresa de la misma manera que aquellas que no son tan religiosas o espirituales. El mismo proceso de inflamación o respuesta inflamatoria, la aparición de cánceres, problemas cardíacos, o sea, hay muchas investigaciones impresionantes sobre el poder de la oración de la persona o de otros que te estén encomendando a ti por decirlo a ti, así. Entonces, ¿cómo les va mejor a aquellos que van a entrar a una cirugía de corazón abierto si saben que alguien está orando por ellos sin importar la religión? Y eso, pues, claramente se hace con todo el rigor científico pero al final no se puede explicar de una manera tangible por qué pasa todo esto. En estudios grandísimos de más de 5.000 personas durante 18 años, o sea, estudios muy largos en el tiempo que asistían a cultos o actividades religiosas, se mostró que casi el 60% tenían menor mortalidad por cualquier causa. O sea, esto nos lo dice la evidencia y hace parte de la salud. Por eso, tenemos que perder el miedo los médicos de hablar de estos temas y profundizar. Interesante, de veras. Qué maravilla porque fíjate nada más cómo nos abre tantas posibilidades dentro del ser humano. Tenemos un amigo en común que es Diego Bernardini que dice que a envejecer se aprende. Él siempre dice que así como aprendimos a manejar y aprendimos a caminar y a cocinar y a estudiar, a envejecer se aprende. Qué interesante sería que se supiera más de esto y se reforzara esa parte espiritual para un bienestar con el paso de los años y sobre todo si existe alguna enfermedad y ese bienestar no solamente es para la persona que está envejeciendo sino para sus familiares o para sus amigos. Como que te abre una ventana que no se conoce tanto. Sí. En todas las religiones se habla de que la espiritualidad es un descubrir, es un aprender. ¿Sí? Y cuando empecé a hablar de estos temas en todas las religiones, en todas las culturas se habla de el viaje espiritual. Entonces yo decía viaje, sí, viaje. Cuando me voy de viaje yo tengo que alistar unas maletas. Entonces, ¿qué llevo en mi maleta para un viaje espiritual? ¿Y qué quiero descubrir en ese viaje espiritual? y encontré algo muy bonito y era la diferencia entre ser viajero y ser turista. Entonces, yo decía, bueno, si quiero conocer un camino y quiero trascender y quiero ir a lo más profundo de mi alma y de mi corazón, ver todas mis capacidades y ponerlas al servicio de otro, ¿qué quiero encontrar en ese camino? Entonces veía que en ese camino o soy turista y me quedo simplemente anonadado con lo superficial, con lo que me produce emociones, efervescencias, el abrazo, la pasión, el milagro, y no voy a lo profundo, a la esencia, es no saber a dónde voy. Yo quiero descubrir, es encontrarme con otros buscadores y no perder la capacidad de asombro de las cosas pequeñas de la vida, es esa relación con el todo y con todos intercambiando con estos otros viajeros abiertos a la transformación y el cambio. El turista paga por lo que quiere recibir, entonces entra a negociar, yo voy a hacer esto pero si recibo esto y ese mero turismo me puede hacer mucho daño porque digamos quiero probar, experimentar cosas porque quiero sentir, pero no voy a lo profundo, por eso yo les digo mucho a mis compañeros, nosotros los médicos somos acompañantes o guías turísticos a nivel espiritual. Claro, tienen que ser acompañantes y bueno, supongo que por tu labor de geriatra has acompañado a muchas personas más en sus últimos momentos, ¿qué has aprendido de eso? Uy, mira, eso es toda una lección de vida, aprender de ese proceso, el desprendimiento, el dejar partir, que es algo que no nos enseñan a los médicos porque pues es la pelea contra la muerte, ¿no? O sea, lo reanimé, puse todos los electrolitos, puse todos los medicamentos y revivió, entonces le gané a la muerte, soy el excelente médico y muchas veces quedan en unas situaciones donde uno dice eso no es calidad de vida o no tenía que hacer ese encarnizamiento terapéutico como verdaderamente se llama, aprender de esos procesos y hablar con las personas, escucharles cuando te dicen invierte en experiencias, no invierte en cosas, perdona, disfruta la vida, sé tú mismo, no lo que los demás quieren de ti, baila, baila mucho, brinda con tus amigos, abraza, ama, entonces uno empieza a comprender que en ese juramento hipocrático cuando le dicen a uno que los médicos muy raras veces, muy raras veces podemos curar a menudo, podemos aliviar, pero siempre, siempre podemos consolar, ese se precisa acompañamiento de alma a alma donde yo dejo partir, pero en las mejores condiciones, no en las peores condiciones, ese es el verdadero reto que debemos tener nosotros los médicos y cuando cuando se habla de ese acompañamiento espiritual hay tres digamos ítems importantes a tener en cuenta, la hospitalidad, la presencia y la compasión, la hospitalidad es la acogida incondicional donde yo comparto la condición humana, es decir, yo le digo a la persona yo también tengo miedo y también siento esa impotencia de no poder hacer más por ti, pero no estás solo, lo segundo que es la presencia es donde con todos mis sentidos estoy presente con él y para el otro, más allá de las preocupaciones o los miedos, no estoy leyendo el whatsapp mientras el otro me está hablando, sino verdaderamente estoy presente y lo tercero es la compasión que no es el pobrecito sino es la comprensión y la respuesta empática con ese objetivo lindo de comprender, ayudar, traspasar, trascender el sufrimiento y hacerle sentir a la persona que cumplió su misión. Qué bonito, yo no, otra vez, no había escuchado esto así, así puesto en esos términos, claro, qué bonito, o sea, porque ese momento pues también debe de ser, debe ser un momento difícil, y estar preparado, también tú te vas preparando a través de la experiencia y cada caso es distinto y cada familia es distinta, pero ese decir no estás solo, aquí estoy, te voy a acompañar y este, no sé, debe de ser un consuelo enorme para las personas. sí, es encontrarle, o ayudarles a encontrar ese sentido a los años vividos, porque muchos, o muchos nos echamos látigos y nos damos muy duro que yo fui mal padre, yo fui mal hijo, pude haber hecho más cosas, yo, y uno, y uno siempre tiende a maltratarse a sí mismo, entonces encontrarle sentido a que todo lo bueno tuvo algo de, todo lo malo tuvo algo de bueno, sí, y de todo aprendimos y que, y que uno tiene que aprender a soltar, a perdonar, a, a dejar un, un, un legado, pues verdaderamente de eso consiste la vida, entonces poderse ir uno feliz, a mí me pasaba algo muy curioso, Concha, en, en el Instituto Nacional de Cancerología y te lo voy a contar, las personas que estaban falleciendo, muchos me decían, doctor, de esta noche no paso, y yo no les creía, porque yo decía, no, pues yo no lo veo tan, tan, hemodinámicamente inestable como para que te vayas a morir, y me lo decían y cuando yo pasaba ronda en la noche efectivamente morían, entonces las personas sentían, sentían que, que, que ya era el momento, y en ese momento de sentir esa despedida me decían, doctor, y tiene un whiskycito, un aguardiente aquí en Colombia, una cervecita, sí, y yo decía, pero ¿por qué si se están muriendo me piden alcohol? Y me puse a hablar con las enfermeras, sí, me puse a hablar con las enfermeras, yo les decía, ¿por qué me piden vino, me piden whisky? Imagino que si estuviera en México me pedirían un buen tequilita. Y las enfermeras me decían, a nosotros también nos ha pasado, pero eso nunca lo hablamos si no lo manejamos internamente. parece que las personas quisieran celebrar por la vida e irse como personas y no como enfermas. Entonces yo empecé a cargar en unas botellitas diferentes tipos de tránsito y con una gasita cuando me lo pedían les mojaba los labios. Y ahora que trabajo en centros residenciales, en hogares geriátricos, muchos que uno ve que están en ese proceso de que me quiero ir pero hay algo que no me deja ir, les digo a las enfermeras y a las familias, bueno, ¿con qué le gustaba brindar? No, con brandy. Entonces pues vamos a mojarle los labios con brandy, le vamos a decir brinda por la vida y estás preparado para irte porque te damos permiso para que te encuentres con tu familia que se adelantó para prepararte un lugar lindo para ese reencuentro. Y mira que como a la hora, como a las dos o tres horas, se van en una tranquilidad, ¿sí? Y creo que no es que estén esperando el trago pero posiblemente están esperando ese reconocimiento, esa empatía, ¿sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces está buenísimo. Entonces brinda por la vida y vete así, vete feliz, vete contento. Así es. ¡Ay, pues qué bonito! ¡Qué bonito, Roison! ¡Qué completo todo lo que hemos estado platicando! Me encanta esta geriatría que ve la parte espiritual, geriatría espiritual. ¿Cuánto agrega a nuestra vida? ¿Cuánto significado y cuánto valor? ¿Y cuánto valor me imagino que agrega a tu labor como médico? O sea, porque es tu, crece, ¿no? Tu labor como médico se hace grandísima y le da otra perspectiva. Las personas, ¿en qué momento, o sea, con todo esto que estás diciendo, empezar a ir a un geriatra? Pues mira que muchas hijas me dicen, yo quisiera ir desde ya y a nivel internacional se dice que se debería geriatrizar la medicina y es ver a la persona pues de una manera holística, completa y creo que ya muchas especialidades lo están empezando a hacer, empezar a quitar un poco el síndrome y le encasillar a la persona en una enfermedad y empezar a ver un poco más su interacción a nivel social, a nivel cognitivo, mental y espiritual y comprender que pues estamos en un proceso de crecimiento, no de decaimiento como nos lo vende. A mí me gustó mucho el año pasado un señor de 102 años que yo atendí en su casa y en medio de un deterioro cognitivo me dice, mire doctorcito, doctor cuadritos, que así me dicen mis personas mayores, doctor cuadritos, venir bien a este mundo depende de otras personas, pero irse bien de este mundo depende de uno mismo. Fíjate, claro, qué grande que yo. Sí, entonces por eso debemos aprender, debemos construir, debemos quitarnos eso que nos hace daño, que nos pone cargas y que en la medida en que envejecemos se nos hacen más pesadas y vivir tranquilos, alegres y sembrando. Yo siempre digo que cuando uno no espera cosechar, disfruta la vida más tranquilo. Me dicen, ¿no? Muchos, ay, pero todo lo que tú haces es tan bonito, vas a tener una vejez hermosa, vas a recoger todo esto que estás sembrando, te va a ir muy bien en la vida. y yo digo, pues, la verdad, yo no hago nada esperando recompensas futuras, yo lo que hago es, si otros cosechan, muy bien y así tú vives como más libre en la vida, más tranquilo. Pues, qué grandes lecciones de vida nos has dado, te agradezco mucho tu presencia aquí en Enlace 50 y esperamos que no sea más que la primera de muchas. Ay, tan linda, gracias, Concha, por esta invitación tan hermosa. Pues, te mando un abrazo con muchísimo cariño y seguimos en contacto. Claro que sí. Soy Concha Leoportilla, regreso con ustedes en un momento, quédense en Enlace 50. te mando un abrazo con usted. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.